Buenos días en el estado de Monagas, amanecemos desde el hospital Manuel Núñez Tobar, donde pacientes denuncian negligencia médica en el área de sala de partos. Uno de los casos más recientes denunciados fue el de una joven de 20 años que ingresó el pasado lunes al hospital central del estado para tener a su primer hijo. Sin embargo, familiares aseguraron que debido a la falta de atención oportuna por parte de los galenos, el neonato murió y la madre se encuentra en grave estado de salud. Por tanto, el director del centro hospitalario, doctor Luis Briceño, manifestó que existen deficiencias en el área debido a la falta de suturas y equipos. En el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión.